Este es un hospital infantil corriente situado en la capital de Moldavia, Chisinau, pero en el interior la cirugía se lleva a cabo con métodos poco ortodoxos. Un vídeo filtrado por los médicos muestra uno de los instrumentos utilizados allí dentro, un taladro de bricolaje, lo que ha levantado un gran escándalo en el país. Hemos usado este taladro durante décadas. Y todas nuestras esperanzas de tener un material adecuado, ha asegurado uno de los cirujanos, han quedado en nada. El primer ministro del país ha ordenado al ministro de Sanidad que investigue el caso. Este ha declarado que el hospital había sido dotado, hacía poco, de tres taladros quirúrgicos. Sin embargo, en caso de necesidad, se pueden usar otros métodos. Desde un punto de vista médico, si se dan todas las condiciones de esterilización y seguridad, cualquier taladro puede ser usado para hacer rotar la broca que perfora el hueso. La exrepública soviética, envuelta en diversas disputas de soberanía desde hace años, es el país más pobre de Europa con un sueldo medio por habitante de 230 euros.